¿Cómo puede ser un jugador que ha sido histórico como Robert Burbano en el fútbol ecuatoriano y ya ahora no juega? Está pasando un momento complicado, no sé, pasó un problema, un disparo, no sé qué pasó. El hijo, bueno, falleció ya. Entonces ahora le ha salido mal la operación que le hicieron a él, parece que le han cortado mal, no sé, el intestino, no sé, algo. Entonces eso le vale como 6 mil dólares, algo así. Pero yo sí digo, tenemos que unirnos todos para poder hacer, qué sé yo, un clásico, para poder un fondo para él, para poderlo ayudar o operarlo para que todo pueda. Claro, porque si no, vamos a esperar que se complique el asunto para después andar lamentándonos, no podemos hacer eso. Pero fue muchos años seleccionado nacional, yo creo que, ¿qué federación podría rajarse con un billetito, Juki, o no? Espera, sea lo dirigente complicado, pero sí, eso tenía que ser, tantos años en la selección, porque la trayectoria, la leyenda del fútbol ecuatoriano, está pasando esta situación, es muy dura, muy difícil, que tiene que sí o sí operarse para poder tener una vida mejor. Está con una sombra, no solo la selección ecuatoriana, podría ser la asociación de futbolistas de Ecuador. ¿Qué pasa con la asociación, profe, y dónde va? Mira, para mí, lo que está pasando, tú vas a buscar la agremiación de futbolistas, no encuentras a nadie, Juki, ¿me entiendes? Digamos, eso como que me tiene como caliente, ¿sabes por qué? Porque, digamos, tanto peleabas por llegar a ser presidente, pero tú tienes que ver que tienes que estar ahí por algo del tema de los exfutbolistas o los futbolistas actuales, ¿no te parece? Pero si tú vas a buscar, no encuentras a nadie, en las oficinas no sabes dónde están, no hay oficinas. La verdad que yo no tengo vida, estoy hablando con Iván, con Iván Rostado, dijo que era Carlos Tenorio, pero dice que está más en Esmeralda. Sí, está en Esmeralda. Algo así me dijeron, pero no se viene de las situaciones. ¿Por qué no nos unimos, sema más solidario con el compañero, de tratar de ayudar a este tipo de situación que están pasando? Porque aquí, cada quien coge, tiene un puesto y no le importa lo demás, no importa, tú tienes que tratarte. Eso se puede, se puede, lo voy a hablar, podemos hablar con Iván para que él tiene más claro la situación de la remeración del futbolista, para ver si se puede hacer de alguna manera una gestión o algo para poder ayudarlo a la situación esta que tiene. Y yo piso que podría ser, yo lo puedo hablar con Iván Rostado y que ver a ver a quién se puede tocar, o a alguien de la federación que lo pueda ayudar en la situación. Podría ser más factible. Que tengan un acercamiento, una clínica, un hospital, que lo vayan y lo puedan... Mira, a él lo operan en la clínica de Guayaquil, pero no lo han operado bien. Entonces, imagínate, el miércoles que charló con él, chuta, no aguantaba. Digamos, es una cosa que no... Tienen que volverlo. Eso se puede hacer. Entonces, antes que pase, ¿por qué no intentamos ya ahora estos momentos? No solamente por el tema de él. Tenemos que también ver algo por, a ver, qué jugador está en un momento complicado. Tratar de darle las manos, hermano. Digamos, está difícil la situación, pero buscar la manera de cómo ayudarnos. Porque acá, cada quien coge lo suyo y no le importa lo del demás, ¿me entiendes? Digamos, yo lo veo mal eso. Porque, a ver, yo veo que en otros países son diferentes, ¿me entiendes? En Brasil o en España. Yo veo que el jugador retirado tiene otro tipo de trato. ¿Me explico? Eso, de verdad, lo estábamos hablando con Iván, un lado de ese tema. Pero yo no sé qué problema hay entre ellos, qué es lo que pasó. Y no sé si las cosas se están manejando. Vos mismo lo dijiste, que no sabían hablar de su oficina. No. No sabía nada. No, no hay oficina. Pero había varias delistas que estaban pugnando por llegar allá. Algo debe haber importante justamente para... Mira, por lo que yo asimilo, miro o veo o miro, no solamente por llegar a ese puesto, de ese presidente. Porque tú tienes que darte cuenta lo que fue esa persona en el fútbol. O qué pasó con esa persona, mucha alegría le dio al fútbol ecuatoriano. Entonces, hay que ver la manera de decir, ah, listo, de ayudar, mira, mira. No porque tú le vas a regalar un dólar, no se trata de eso. No, no, hay muchas maneras que se puede... Claro, yo no la veo bien porque aquí cada quien coge, ah, no, yo tengo lo mismo, cada quien por su lado. No es así. Yo no lo veo bien eso. Digamos, tenemos que ver algo. No sé si parece bien la opinión que yo estoy dando, profe, y cookie. No, no, pero es ese tema que... Esto es lo que tú, es lo que tú piensas, es lo que tú sientes. Lo que pasa es que dicen que no se unen. Tendió que es la clave de todo, solidaridad y todo. Ese momento que yo me he dado vuelta y estaba solo. Mira. Estaba solo. Y después vino Carlitos Tenorio, que bueno, ahí se va, es el presidente ahora. Sí, sí. Y la verdad que no sé, yo más o menos he enterado que pasa más en Emeraldés. Sí, Emeraldés. Pero acá, pero no sé cómo es la situación y cómo se está manejando. Eso se puede hablar con Iván y ver cómo se puede manejar. ¿Dónde puedo? ¿Un acercamiento con la Federación Milita? ¿Por qué? Mira. Pero Iván es que ya no es el presidente. Ya no es el presidente. Pero él puede tener que ir a México, puede llegar y hablar con la Federación para un jugador y su historia que reconocido en el fútbol ecuatoriano, un jugador de selección. Es nacional también. Es nacional. Yo. Bueno, eso se lo puede hacer, lo podemos, lo escuché, lo puedo hablar con Iván para ver qué manera se puede manejar. Es que eso tiene que ser, no para dos semanas, no. Eso como que ya es para ya, porque ya no tiene tiempo. Pasa el tiempo. Me explico. Entonces, ñaño, si podemos, esta semana que viene, hacer un evento, un clásico, en Durango. No sé si yo se lo puedo hacer tan rápido, preparar un evento. No, pero... Y llamaba a la gente también, que de alguna forma la gente pueda ayudar a Robert Urbano, a ese histórico del fútbol ecuatoriano que está pasando por horas difíciles, de alguna forma, a la empresa privada. Este programa tiene una repercusión, un alcance muy importante a nivel nacional e internacional, que se pueda llegar y tocar las fibras del corazón de las personas. La clara de todo es la unión y la solidaridad. Están nuestras redes disponibles para cualquier situación y nosotros podemos servir como canalizadores de cualquier evento que se pueda gestionar para el beneficio de Robert Urbano. Para mí, no sé, porque no veo que está en mucho tiempo Robert. Para mí, puede ser en una semana y media, porque ya está bien. Yo lo noté que está bien complicado. O sea, entonces, si se puede, tratemos la manera de buscar el estadio de Durán, el Sandy Ford, y tratemos de hacer un clásico para recaudar un fondo, que sé yo, y darle la mano al compañero, hermano. Porque, imagínense, o si no, buscar la manera por el intermedio de la federación y que puedan... Claro, no está el momento ahora... Vamos a dejar un intermedio de llena para ver si podemos hablar para que puedan dar una mano o verlo por un poquito, un evento. Oye, el evento no se puede hacer de un día para otro. No, digamos, ahora... Sí, que ha llegado un tiempo porque no... Ahora, ahora, porque mira, sí puede, como me dijo el chino Fabricio, un bien amigo de Rock, dice Ñaño. Bueno, en transcurso de la semana, para el fin de semana que viene, nosotros nos podemos organizar un clásico de Mele, Barcelona. Se lo llama a Caviede, al Cuque, a Iván, a Pachita... Sí, pero lo que entiendo que reflexiona el Cuque es que está bien, los jugadores después no tengan la dificultad. Pero el evento, para que sea productivo, hay que hacer una socialización, una discusión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 se puede buscar la manera de que los puedan ayudar, eso, Loren Kevora, no... Con médicos. Por parte mía, yo lo podría hacer, hablar con Leván, que puede permitir más... El propio que es seguidor nuestro y que estuvo de invitado acá, el presidente de Liga Pro, se me ocurre que hombre muy futbolero... Claro, porque... ¿Se puede conseguir el apoyo o llevarlo a una clínica o... Claro, mirá, por lo que tengo entendido, cobran algo de 6.000 dólares, 6.000, pero yo creo que si pueden hablar con la gente de la federación, no sé cómo se puede hacer, pero yo creo que las personas como Iván, la gente de más peso, que puedan llegar y mirar y decir, no, pues esto no puede pasar. ¿Cómo puede ser que...? No te pueden morir por 6.000 dólares. No pueden andar... Prácticamente tú llegas... Adiós.